vámonos de aquí lo estoy lanzando a las esferas es donde puedes aprovechar para curar no, porque te pegan bien rápido las esferas te pegan muy rápido te pegan muy rápido ah, ok regresamos en en cuanto mejore la espada por qué me diste alma a mí se me ocurrió jugar esto sí, a mí se me ocurrió jugar esto lamentablemente lo sé ¿dónde estoy? a ver pero aquí ya no había nada, ¿no? no, 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 no ok quítate de aquí ¿no eres importante? odio este lugar siempre lo odiaré este es el peor lugar de todo el juego ¿qué traduce? night noche ¿qué? ¿es lo que me preguntabas? ah ah, no, Chávez ah te odio no me lo esperaba me la hiciste bien hecha todo formal quítate quítate no tengo ganas todo un caballero hay algo que igual ni me puede ayudar a ver qué tenemos no 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 no, no hay realmente mucho que me pueda ayudar sí se explodió relativamente todo ¿no? ok los hacks ¿los hacks me pueden ayudar? no, 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 no yo nunca usaría hacks en un juego no sé de qué estás hablando pero eso es un poco insultante la verdad dice que aquí a la derecha ¿puedo salir? supongo que se refiere a acá sí pero no puedo pasar ok no estoy feliz porque sé lo que me espera aquí adentro y no es algo muy bonito tampoco ¿verdad? no es lo más hermoso del mundo hola ¿impuestos? sí así es aquí abajo me esperan los impuestos ¿no me vendes si apesto? ¿es neta? no puedo creer que no me vendes si apesto ¿qué te pasa? déjame me voy a tener que ir a quitar la insignia júrate ok claramente hay algo aquí abajo está bien porque me voy por un este voy por una banca de todas maneras no me duele su este intento de lastimarme yo hablándole a los haters la otra manera en la que subí realmente era mucho mejor ¿por dónde subí que era tan fácil? ¿qué pasó aquí? ¿qué? ¿dónde estoy? ok pensamiento para el futuro ir por el elevador de la derecha es mejor no para el otro para el otro lado gracias todo para que me venda ni siquiera me va a vender algo bueno es lo peor estoy seguro de que no va a vender algo bueno tengo que quitar el apestosito ponte por ahora el enjambre ¿por qué no? ¿todavía no has perdido que yo? yo no estoy perdido hasta eso oh fuck pensé que estabas muerto nada más no sabía que ese güey no te vendía si apestabas ¿quién hubiera pensado? ¿qué tiene contra los que apestan? ¿soy apestosito y qué? ya no apesto feliz diarios del errante sellos de Hallownest ídolo del rey dame el ídolo del rey porque creo que sí es importante el rey de Hallownest tiene una personalidad huidiza divinizada por los ciudadanos los artesanos suplieron la falta de apariciones reales de estos ídolos puso un excelente trabajo de artesanía que dan pocos con vida que pueden igualar su... ok ¿estoy vendiendo? oh estoy vendiendo ¿vale la pena venderlos? digo ¿por qué no nada más vendería todo ¿no? supongo que porque no necesito tanto dinero vamos a guardar esos los sellos de Hallownest lo malo es que ahora quiero regresar quiero regresar a a comprar la lámpara para poder para no tener un chingo de baro en la bolsa ¿no? es horrible pero bueno vamos a tener que hacer un viaje sotote tal vez por eso recuerdo tanto este camino porque lo tienes que hacer como mil y un veces a la izquierda y para arriba estupidez vamos a ver ok ahora si a lo que íbamos tenemos que ir todo a la derecha pero 30 abajo primero después de conseguir 25 o 30 gusanos no sé cuántos llevo ya antes viste que te golpearon por arriba pero dije igual y soy más rápido pensé que yo iba a ser diferente a los demás resulta que no es así esto está muy sospechoso ¿no? ya veo gracias pero dice que hay algo por allá arriba hay una manera de ir por allá necesito me hizo el doble salto ¿neta? creo que necesito el doble salto para llegar allá ok bueno saberlo ¿cure nada? ¿cure nada? ¿cure nada? son 6 cristales en tal el de las larvas son 31 y te lo da el padre larva hay una manera de salvar cuántas larvas eres salvado puedo suponer que no ve aquí ¿dónde estoy yendo? ah no 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 hay manera de regresar espera espera fuck ok bueno de hecho si hay manera de regresar gracias ok si si aquí ya he estado ir para abajo es la cuenca antigua se est lleno que lleno lleno Ok, 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 ok ¿Cuánta vida tienes? Ok, ahí está Hola Ringo, ¿cómo estás? ¿La vidente también te da uno? ¿Por qué? ¿Cuántos de estos güeyes hay? Una puerta con una... Sí, usar la llave simple, dale, ¿por qué no? ¿Qué va a haber aquí? ¿Marisa, la cantante, su voz alivia cualquier garga y trae paz a las mentes perturbadas? No veo por qué... Oh, digo, claramente hay algo aquí, a mí no me engañan ¿Por olores? ¿Qué significa eso? ¿Por oler feo me da algo? ¿Al fin? Espera, hay algo aquí también ¿Hay dinero? ¿Qué transarreino? ¿Cómo estás? ¿Cuántos de estos hay? Aquí no había nada, wow Estafado Súper estafado Tal vez debería ir hasta arriba y después ir checando por abajo, ¿verdad? Eso suena más, este... Interesante ¡Apúrate! ¿Dónde está? ¡Ay! Ok, vamos hasta arriba ya Por Dios Casa de los placeres Ah, ¿no estoy 100% listo? Me gustaría poder curar, si de preferencia antes de pelear contra ti Lo vi Lo vi Tómala Oh, gracias por dejarme curar Y salvar ¿Dónde es esto? ¿Esto me da alma? Sí, esto me da alma Ok, ok, ok Ah, sí, vamos contra el fantasma ¿Por qué no? Necesito una win después de... Todo lo que pasamos Estoy seguro de que un fantasma será muy fácil Tal vez debería haber hablado con ella antes de... Oh Tal vez debería haber hablado con ella antes de matarla, ¿no? ¿Se aparece en la pantalla? No, literalmente justo volteé Normalmente no volteo ¿Esto es lo más raro que me ha pasado en toda la vida? ¿Esto es lo más raro que me ha pasado en toda la vida? No va a haber nada en estos ya ¿Marisa? Es el cofre Ok Ok Ok, bueno, eso fue... ¿Algo? Definitivamente ¿Aquí qué hay? Siento que eso fue... Oh Mucho dinero Wow Todo... Solo... Este es el lugar más raro que está en toda la vida Este es el lugar más raro que está en toda la vida Oh, había un... Creo que hay una... Estación Espera Pero... ¿Sirve esta estación o no sirve esta estación? Oh Hubo... Había una estación aquí todo el tiempo ¿Sí la pago? ¡Tenemos mucho dinero! Ah, pero no quiero viajar ahorita Hmm Era por aquí, ¿no? No, esto es para el límite del reino ¿Qué no? Vimos... Vi un lugar, ¿no? No estoy loco que dije... No, no quiero ir ahí todavía No quiero ir con ese jefe ¿Cero muertes con el siguiente jefe? Digo, puedo intentarlo Pero vamos a ser muy sinceros Todos sabemos que eso no va a pasar Me encantaría, pero... Está complicadón Hmm Hmm No me acuerdo dónde fue Pero me acuerdo perfecto de ese momento Que dije... ¡Uh! No Aquí no, todavía no Porque ya veremos ¿Ole? Pero 100% no Por cierto El siguiente jefe También me va a papear Probablemente ¿Qué les da? A la primera Ringo Regala 100 subs A las dos 100.000 bits Y ya nadie más regala O hacen nada Ah, bueno ¿Ayer no viste El link mexicano? ¿Qué significa eso? ¿Dónde salió este güey? ¿Dónde salieron? El link latino Que mandé a multimedia Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El link latino Sí lo vi, ¿no? No me arrepiento De no haberlo visto Sinceramente Este Este Quasi Lito Oh, estoy teniendo flashbacks Del jefe No creo que haya aquí El jefe creo que es para arriba ¿What? ¿Esto dónde me va a llevar? ¿Dónde estoy? ¿Tierras de reposo? Oh ¿Pero aquí qué? ¿O qué show? Ok Aquí sí sé dónde estoy Pero no creo que ya le deba de hablar a la chava, ¿no? ¿Cuánto quería? Ni me acuerdo ¿Te regalo sin subs si hago una run de 16 estrellas en menos de 25 minutos? ¿Cuántos intentos tengo? O así a la primera A la primera está muy complicado Es muy probablemente que no pase Pero 25 minutos no escuché tan imposible 200 de esencia, ok ¿Cinco días? Seguro 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 Porque yo Es Yo no lo veo imposible, eh Es más Yo siento que igual y Igual y me la estás dejando muy fácil Me estás Faltando el respeto un poquito No me sirve Ok Bueno, necesitamos más esencia antes de venir aquí Tal vez debería haber agarrado la banca solo para escribir El mapa Y ver dónde más ¿Has hecho una run antes? Ah, no, pero Confía en mí Confía en mí ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? En este video El líquido azul brillante Es un poco tabú Pero te hace sentir mucho más sano ¿Cierto? Este monito Te ha salvavida Y mejora tu constitución Largo aguijón Cuerpo firme Piedra de chamán Concentración Concentración rápida Suena muy bien Oh, oh Necesito todos estos ¿Quinientos? Dame cuerpo firme Oh, bueno En estos Es en lo que se nos va a ir el dinero Los próximos Nuestros próximos dineritos Piedra de chamán Probablemente Hola Kitei ¿Cómo estás? Ok Ok Probablemente Simplemente voy a poner Piedra de chamán Todo bien Todo bien Todo bien Y no puedo regresar ¿Verdad? Era un lugar que Por lo menos No puedo regresar Aún Sí La neta No te voy a mentir No te vi Ok ¿Dónde estoy? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es lo que podía hacer En tierras de reposo Pero quiero regresar A donde estaba Entonces ¿Es mejor ir por el tranvía? ¿Esto qué es? Ok Ok Adiós, adiós No esperaba todo ese Oh ¿Tengo que pagar? ¿Sí? No, no tengo que pagar Qué bueno No esperaba ese desvío Sinceramente Inesperado Ok Ok Esto solo es entre esos dos Sorpresas del camino Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que imaginaba Oh, sabía que le tenía que tener miedo a algo aquí Deja de pasar Deja de pasar Bro Deja de pasar Ok No tengo No quiero perder toda mi vida contigo Pero déjame pasar ¿Te crees mucho? Chistoso Acabo de gastar alma Ok Ok, ok, ok Es para arriba Nada Voy a checar Alma ¿Es tu gata? ¿Todo bien? ¿Tienes un gato que se llama Alma? Espero Oh, debo salirse tú Ok ¿Vienen más? ¿Fácil? ¿Todo bien? Eso es ¡Wow! ¡Uy! Cuidado Tu gata se llama Alma Aunque le digo gata Gata culiae, cariño ¿Sabes qué? Eso sí Esas son mascotas, de verdad Este Yo tenía un primo Y su gato literalmente se llamaba pinche gato No le decían Así se llamaba Se llamaba pinche gato Y la neta, respetos ¿Dónde me falta algo? Porque claramente Hay cosas de aquí Que siento que faltan ¿A poco vine todo este camino solo por eso? ¿A dónde va? Hmm 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 Igual en medio Para arriba Es el único camino que se me Se me imagino A ver, ¿aquí dónde estoy? Hmm ¿Es aquí? ¿Para arriba? Siento que ya había visto el lugar Donde quería ir y lo perdí Completamente, de la nada Pero no puedo ir para acá, para arriba Oh, ¿para acá? Siento que todos insultamos de cariño a nuestras mascotas Sí Pero es con amor Es con mucho amor No esperaba perderme aquí hoy Pero sí me falta Sé que me falta un jefe Aquí es lo peor Digo, en teoría Ya podemos ir para acá A lo profundo ¿El record de una ronda de 16-3 en 14 minutos? Sí, más o menos Creo que es entre los 20 minutos A 30 Si hay unos jugadores buenos En 5 días no creo que hagas una ronda de 25 minutos ¿Son demasiados trucos y glitches? No son demasiados trucos y glitches Es el de Mips El de saltarte la puerta con Mips Y hacer BLJs en las escaleras al final Esos son los principales Le digo hija del huevo La cosa es la cual? Podemos ir a la parte de acá que estaba oscuro Que ya no va a estar oscuro Esa es una posibilidad También hay por aquí algunas cosas Algunos caminitos que no hicimos Caberna de cristal Podemos ir a la caberna de cristal ¿Es lo que sigue? Es posible, ¿no? Sigue 3 días a practicar los trucos y glitches Y todos los dos a tratar de hacer la ronda Yo creo que 25 minutos no son imposibles O sea Si me dijeras tienes que conseguir menos de 20 Ahí te diría no Probablemente no 25 minutos no lo veo 100% imposible Ah Ok ¿Se buggeó el bot? Yo si lo escuché, ¿no? ¿Ustedes no lo escucharon? ¿No lo escucharon? Ah, no quería venir por acá Ah, no quería venir por acá Ah, y luego es por abajo Si necesitas la habilidad de corazón de cristal Y puedes ir al inicio por una insignia Ah, ¿una insignia? ¿Una insignia de qué? ¿No le he agarrado? Espera Ah Ok Ah Ah ¿Tú sí lo ves complicado? Pero es que tú no eres un gamer como yo Ahí está la diferencia ¿No eres un God Gamer? Que yo sí soy Es de agarrar la estrella Pero está facilísimo de aprender Ese lo he hecho, ahorita no te lo podría hacer Porque lo practiqué hace muchísimo Pero ese lo he hecho O sea, yo no te estoy diciendo que sería fácil Te estoy diciendo que es posible Bastante posible O sea, no es como que voy a aprender el juego Y luego, luego voy a sacar la run De 25 minutos En el inicio del juego hay una Insignia que sería bastante Según yo, ya compré todas las insignias del inicio del juego Digo, no lo voy a hacer por otras razones Ringo, tu dinero está a salvo Este... Porque hay muchos juegos que quiero jugar ahorita No voy a añadirle Mario 64 Speedrun A la lista en este momento Pero en algún momento Te digo, sí quiero aprender a runearlo Creo que dudas bastante de mi conocimiento De Mario 64 Ok La de donde iniciaste literalmente hay una oculta Ok Luego vamos, luego vamos Tú tranquilo Ah, tú subes Ok Ahora estamos, ahora estamos Estamos explorando Este lugar hermoso 100% hermoso Y no asqueroso Para nada 100% este lugar No es asqueroso Y no me quiero morir Inflavoro Inflavoro el tiempo Que parece mucho No realmente Estoy bastante Supongo que no lo sabes Estoy bastante No es como explicarlo Metido en la comunidad de Speedrun Específicamente en Mario 64 O sea De conocimiento Está ahí Obviamente la habilidad No lo está Aún Tendría que practicar mucho Pero el conocimiento Ahí está Ok They're coming fast Ah Oh What the fuck Salió en un chingo Esos enemigos son horribles Estoy lequísimos ¿No? Fuck Ok Hay una manera muy fácil De este De arreglar esto Ok Hay una manera muy fácil De arreglar esto ¿Están listos? Para la manera Facilísima De arreglar esto ¿A quién le tengo que pagar El huevo podrido Para que vaya por mi alma? O algo así Hola ¿Con la habilidad de alma Que es para arriba ¿Se puede ir rápido? Sí, pero todavía no le tengo ¿Un caca en Max? Sí, soy No Huevo podrido Sí O sea, no ¿Uso el huevo podrido? ¿O se lo tengo que dar A alguien? O sea, es ¿Quién quiere el huevo podrido? En esta vida En la ciudad de inicio Hasta el fondo De donde está el pozo Gracias Ay, ¿por qué usé Mi llave simple? ¿Por qué usé La llave simple? No quiero regresar Hasta allá Abrir un huevo Y que esté Podrías de las peores Que hay en el mundo Oh, 100% Es horrible ¿Ve a hacer el final boss De una vez Si le ganas? No 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 sé ni a dónde voy Para el lugar Donde estaba No sé dónde sería Por ir más rápido ahí La estación del rey Tal vez Si, la estación del rey Ok Quiero mi dinero Ok Teníamos bastante dinero Según yo ¿Dónde se pueden conseguir Más llaves simples? No lo sé No tengo Ni la menor idea Tómala Apestan todos Ole Y luego aquí es No todo para abajo Tengo que ir aquí A la izquierda En algún momento Ah, el guardián del estiércol ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Tengo que ir para abajo Y a la izquierda Lo más a la izquierda Que se pueda ¿Cómo le gano a ese jefe Con lo que tengo ahorita? No es Si le puedo ganar Fácilmente Odio eso Se le puede comprar A un slime Porque si no es un atajero Ese ya la hice O a menos de que se la En la cuenca antigua Y en el coliseo ¿Dónde es la cuenca antigua? Porque el coliseo Es acá arriba O cuenca antigua Es donde vamos Donde estamos O donde puedo ir Ahorita Ah También la ciudad De las lágrimas Pero esa ya la Creo que esa ya La agarré Creo que esa ya La agarré No quería quedarme aquí Sinceramente Cale 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 Estoy en el lugar Correcto ¿Cómo vencer Ese wey Rápido? Digo Tengo La madre Que hace que Mi alma Haga más daño Igual con Empezar Y mandarle Un chingo De Ataques de alma ¿Puede ser? Odio que esté Tan lejos La vida Ok Ah ¿Lo vale? Vamos a ver ¿Sabes? No tenía tanto dinero No tenía tanto dinero No Se tardaron Un chingo En darme Está horrible Ese Por lo menos Ahorita Desde aquí No otra vez Ah ¿Por qué estoy Claramente estoy Haciendo algo mal? Estoy yendo Contra puros jefes Contra los que No debería de ir aún Necesitas mucho Estímulo visual Colores vivos Este juego Este juego Es hermoso En cuanto a visuales No sé de qué Estás hablando Aunque su arte es precioso Ok ¿Sabes qué? Te perdono Te perdono Te perdono Mejor busco Una llave simple No me duele Perder los 500 pesos Sinceramente No me duele Perder los 500 pesos Creo que No pasa nada Max opinando Sin el mensaje completo Voy a partir la madre Ok Bien alterado ¿Ya? 500 pesos Mira Si bien es Es bastante dinero Un tiempo Al final lo leí Al final sí lo leí Ok ¿Qué? Ah Vamos a explorar ¿Qué hay en esos dos Que nos faltan? ¿Has jugado Bloodstain? Bloodstain también Es un muy buen juego Es un roguelike Digo Es un Metroidvania también Es un muy muy buen juego Con la enseñanza Que trae el dinero Se consigue Qué fácil Sí Por eso te digo No me duele En los 500 Pensé que teníamos más La neta Pensé que teníamos Como mili cacho Bloodstain juegazo Bloodstain juegazo Creo que igual Es más rápido Nada más Ir por arriba En vez de tener que hacer Todo eso Y por ahí curo ¿Quieres jugar el 2 Pero no lo encuentras? ¿Ya salió el 2? Hola Creo que ya había hablado Contigo ¿Quieres que sí? Yo no estoy seguro Sé que salió No sé Olvídalo No lo sé La neta Ni quería ir por ahí Ni quería Me saqué Me saqué de onda De repente Pero no Ya lo habíamos vencido Ya lo habíamos vencido Vamos a hacer un poco De limpieza ¿Ok? Y con limpieza Me refiero Vamos a checar Los lugares Que por alguna razón No he checado Plasmos También es bueno He escuchado muy buenas De plasmos El Course of the Moon Course of the Moon Es el primero ¿No? ¿Estoy loco? Course of the Blood Moon Sí, es el primero ¿No? Digo Hay uno Que es Diferente Que no es Igual por eso Nos estamos confundiendo Hay uno Que no es Exactamente El mismo juego Pero es muy Parecido Igualito Estás hablando De uno Y yo del otro Blast ¿Hemos escuchado Buenas cosas? Nunca lo he jugado ¿Eres real? Eres real Ok ¿Por qué nunca vine para acá? Este es el gusano Más fácil De la historia Wow Ok Podría ir arriba O podría ir abajo Vamos Vamos al de abajo ¿Está más cerca? No El de arriba Está más cerca De hecho Y creo que el de arriba Va a ser más rápido Porque si yo no hay nada Nada que pueda Oh Olvídalo ¿Dónde me va a llevar esto? ¿Dónde me va a llevar esto? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Course of the moon 2? Bueno, mira Los dos estábamos mal Yo tengo Ritual of the night Ay Course of the moon Es diferente Este es el que yo tengo Está muy chido Es muy, muy buen juego Ok, ok Ya vi la diferencia Ya vi la diferencia Yo estaba mal Ok Como siempre Max mal Todos ustedes bien Ah ¿Qué? ¿Cómo recupero mi? Ah, supongo que con el huevo Olvídalo Ok, olvídalo Todo bien Ya me hice bolas Yo solo Creo que no Para acá ¿Dónde voy a acabar? ¿Te lo terminaste con los dos personajes? Tiene tres personajes Pero nunca jugué mucho Con la niña Estamos hablando De diferentes juegos Es que también ellos Tienen la culpa ¿Ok? También ellos tienen la culpa Porque hacen juegos Que nada que ver Mira, 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 mira ¿Retall of the night? ¿Retall of the night? ¿O no? ¿Cuál tengo yo? A ver ¿Sabes qué? Hay una manera muy fácil De ver esto ¿Dónde está? ¿Ya lo No lo tengo instalado? Yo tengo Bloodstained Retall of the night Ok, sí Ok, sí Qué mamada Qué confusión Para nada Ok ¿Dónde voy a acabar? Ah, fuck Sé quién eres Y te odio Oh, no Ah, neta ¿Déjame curar? Merecido Ah, estuvo Estuvo fácil Estuvo bastante fácil Ok Olvídalo Todo bien La persona principal El man de la espada ¿Y una persona invitada? Creo que yo solo jugué ¿Ese es de los primeros? ¿Es que no hay nada aquí? Ah, bueno Eso estuvo Fácil ¿A la izquierda? Ya fui a la izquierda Déjame ir a Completar mi Ah, vamos a Necesito ver el mapa Estoy confundido Por Estúpidas razones No, sí No, sí te creo Lo de los personajes Lo que yo digo Es que creo que yo solo jugué Con Uno A ver Ah, no Sí jugué con Sangetsu También Sí, ya me acordé Pero solo jugué con Solo jugué con Miriam Que es la principal Y con Sangetsu Aurora es nuevo, ¿no? Creo que lo acaban de añadir Hace poco Los otros dos No sabía que existían Pero sí ¿Desloqueaste mi memoria? ¿Tienes algo que decir? No, ok Ok, bueno Terminamos de explorar eso Vamos al de abajo Lo jugué hace mucho También Este Bloodstained Lo jugué cuando salió Uy, casi Por estúpido Pero ese juego Creo que lo completé Al 100% Y no me equivoco No sé Si lo platiné O sea De que conseguí Todos los logros Pero Por lo menos Dentro del juego Según yo Si conseguí Todos los monstruos Y todo eso ¿Entraste las enteras De mi cerebro? ¿Desbloqueaste Muchos recuerdos Que no estaban ahí Definitivamente, sí? ¿Hace dos años? Ah No sé Cómo salió Te mentiría Si te dieron Una fecha exacta Tiene un ratota Que lo jugué Hola No tengo 86 Lo siento Ok Siento que tú No me das nada bonito Sinceramente Salió en la pandemia Eso explica Por qué no me acuerdo La pandemia Son este Ay, fuck Todavía no puedo pasar ahí La pandemia Son años Que la neta No No están En mi mente ¿Podemos ir al nido Profundo? No lo sé 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 No lo sé